Lo más difícil de grabar un vídeo ahora es tener que ponerme una remera. Un calor acá en la oficina. Tengo el tema, sé que soy muy privilegiado en que tenemos aire acondicionado, pero está tremendamente lejos de mi oficina. Hoy es una de esas primeras noches de verano, verano, donde no corre una gota de aire. Aunque tenga la ventana abierta, no importa. Y me mojé el pelo, no para peinarme, aunque estaba muy despeinado, pero no me importaba salir despeinado, sino para ver si con el agua por lo menos bajaba un poco la temperatura. Pero no importa, eso es lo de menos. Ahora quiero compartir este pensamiento contigo. Estaba leyendo el otro día Romanos 12. Me crucé con este versículo muy conocido, Romanos 12, 14, que dice Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios que los bendiga. Obviamente me trae el recuerdo de muchos pasajes donde Jesús dijo eso. Hace poco en la iglesia estábamos estudiando en Lucas el sermón del plano, el sermón del valle. ¿Sabías que es distinto el sermón de la montaña? Bueno, un poco de trivia para vos. Pensalo bien, después me contás a ver qué te parece. Pero bueno, Jesús hablando de esto también. Pablo acá hablando en Romanos. Aquellos que te odian, aquellos que vos sentís como tus enemigos. No los maldigas, orá por ellos, sacá de algún lado el amor para poder amarlos. Y es algo que nos resulta tremendamente difícil. Pero además específicamente quiero bajarlo a un tipo de situación en concreto en nuestra sociedad, en nuestro 2020. Y tiene que ver con la política. Sí, 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 voy a hablar de política. Me llama poderosamente la atención la política y se aplica a nuestra realidad en Uruguay. Pero no puedo evitar pensar de que en Estados Unidos es donde se hace más evidente. Yo tengo un problema. Sigo por internet y en las noticias y todo lo más. Mucho más cosas en Estados Unidos que en Uruguay. Es un problema. No lo digo para agrandarme, que hablo inglés y nada. Sé que es un problema porque de verdad vivo en una burbuja estando acá en Uruguay. Me enteré casi cuando estaba terminando el día. El día que falleció nuestro expresidente. Me enteré casi finalizando el día. No entendía nada por qué había tantas banderas en la calle. Bueno, ese tipo de cosas me pasan. No se preocupen. Me había olvidado quién era la intendenta hasta que la vi hoy en un par de noticias. Y decía, ¿y esta mujer? ¿Qué onda? Y dije, ah, es verdad que tuvimos elecciones departamentales y tenemos una nueva intendenta. Bueno, con este tipo de personas estás escuchando. Así que está bien, podés retirarte. No me voy a enojar. A lo que digo es que siguiendo estas noticias tanto de Estados Unidos y como muchas cosas nos toca un poquito a nosotros. Es un país que está muy dividido a la mitad en cuanto a política. En este momento están en todo eso de que ganó Biden pero Trump dice que hubo fraude. Entonces la cuestión es que me sorprende tremendamente ver el odio que se le puede ver a muchos cristianos cuando hablan en el tema de la política. Pero hay un odio por el otro lado. Realmente tomándolos como que estos son nuestros enemigos. Y una de las razones que creo que no sale de estos pasajes directamente de Romanos o cuando habla Jesús. Pero sí, Pablo, después en otras partes nos deja entender un poquito más por qué es que tenemos que amar a nuestros enemigos. O cuál puede ser una buena forma de nosotros razonarlo y de pensarlo. Tiene que ver con entender que aunque los sintamos como enemigos, no son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, dice Pablo, que no es contra sangre ni carne. No es contra personas. No es contra gente de carne y hueso. Nuestra lucha es espiritual. Espiritual con el pecado. Espiritual con espíritus, demonios, principados, potestades. Le llama que son esas personas, esas personas, esos espíritus que gobiernan también el ámbito espiritual. Y que incluso muchas veces dirigen a muchas de las cosas de la maldad que vemos en el mundo. Son también dirigidas, influenciadas. Y a la gente de carne y hueso. No los tenemos que tomar como nuestros enemigos. Porque son incluso a quienes percibimos como enemigos. Son a quienes más deberíamos sentir nosotros la necesidad, el deseo de que esas personas, si tan equivocadas, los vemos. Más deberíamos nosotros percibir el deseo de que conozcan a Jesús, se arrepientan y sus vidas cambien completamente. Así que bueno, tanto los que odian a algunos personajes de la derecha, como los que odian a algunos personajes de la izquierda. O aquellos que por sentirse que están en el centro, se sienten que son unos fenómenos. No odies a quienes percibís como tus enemigos. Pero la realidad es que no lo son. Y otra idea, otra cosa que veo que pasa como consecuencia, y a esto sí lo veo muchísimo acá en Uruguay. Es esta idea de que los cristianos nos estamos empezando a poner en este rol de víctima. De víctima, de reclamar derechos, de salir diciendo que hay ciertas cosas que no puede ser. Y que esto, que aquello es lo otro. No te hagas la víctima. Y bueno, incluso si lo fuéramos, ¿cuál es el problema? Están muchos cristianos saliendo a marcha, saliendo a reclamar a esto, a insultar por las redes. Justamente tomando a personas que no siguen a Dios como si fueran nuestros enemigos. Enojados de cómo cada vez se, y tremendas comillas acá, se persigue a los cristianos. Y es re triste porque la cantidad de gente que he escuchado decir, nunca antes en la historia tal cosa y tal cosa. Nunca antes en la historia que te olvidás, primero de los mártires que han estado viviendo a lo largo de toda la historia. Los mártires, los cristianos que tenemos hoy en día en países realmente perseguidos. En países donde realmente hay víctimas, donde realmente hay gente que muere por su fe, que son perseguidos por su fe. Realmente hay gente que pierde sus familias por su fe. Y a lo largo de la historia, ¿te acordás? ¿Te olvidaste de lo que le pasó a los primeros cristianos? ¿Te olvidaste de que la gran mayoría de la historia, los cristianos no vivieron bajo democracia? A nadie le importaba y a los cristianos ni se les cruzaba por la cabeza. Salía a hacer una marcha y reclamar por sus derechos. Está bien, vivimos en un tiempo donde lo podemos hacer, pero lo que hoy es no nos hagamos los víctimas. No nos pongamos en un rol que no nos corresponde. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos a los más vulnerados. Nosotros somos los que tenemos que dar ciertos pasos de ayudar al otro. Pero cuando nos hacen mal a nosotros, lo que Dios dice es poner la otra mejilla. Es bancátela tranqui. Si vos me seguís a mí y la gente me odia, te van a odiar a vos. No porque te den a vos, sino porque en realidad me están rechazando a mí, dijo Jesús. Dejemos de hacernos los víctimas. Y si nos toca empezar a sufrir por nuestra fe, si nos toca que nos empiecen a ponerle imitaciones, ¿sabes qué? Mejor. Porque la evidencia histórica demuestra que en los momentos donde la iglesia más se ha despertado y ha empezado a ponerse las pilas, ha sido cuando realmente estaba en apuros, cuando realmente se le complicaba la cosa. Así que bueno, si nos empieza a tocar eso gradualmente, cada vez más, dice que lo contemos por sumo gozo cuando atravesemos ese tipo de pruebas. Pedro, si no me equivoco. Esa es la idea de hoy. No nos hagamos las víctimas como cristianos. Vayamos y amemos a nuestros enemigos porque en realidad no lo son. Nos vemos.